Venid conmigo que vamos a ver una de las iglesias más originales que encierra la tierra de El Trujillo. Es un pequeño templo dedicado a San Bartolomé en el puerto de Santa Cruz. Una iglesia que no nos va a dejar indiferentes. Un templo que nos va a retrotraer a tiempos muy antiguos. Antes de entrar, ya habremos despertado una gran curiosidad por los elementos que vamos a poder contemplar en los exteriores de este fantástico templo. Tenemos dos lápidas romanas incrustadas en las paredes. Hay elementos en las cornisas con las bolitas medievales y figuras de cara muy antiguas. Veremos unos soportales preciosos ornamentando toda esa figura exterior. Y una torre que también nos da la impresión de que en algún momento ha sido un lugar de defensa. Es una pequeña fortaleza reconvertida en iglesia. Una iglesia que alguna vez ha sido utilizada como fortaleza. Estamos en la iglesia de San Bartolomé en el puerto de Santa Cruz. Una iglesia que prácticamente como todas las de Extremadura nos dicen que es del siglo XVI. Pero como podéis ver, esto tiene que ser mucho más antiguo. Esas construcciones de al ácido ya nos reflejan una antigüedad impresionante. Como también los arcos ojivales que vemos que sostiene la techumbre que es de madera. San Bartolomé también nos retrotrae a tiempos bastante antiguos. Puesto que es uno de los santos con más devoción en las órdenes militares de caballería. Sobre todo de los templarios, de quienes se dice que han estado un poquito en todo este entorno de la Sierra de Santa Cruz. Hay varias cosas que sí que son del siglo XVI. Puesto que es una época de bonanza y hay bastante dinero en Extremadura en general por el oro americano fundamentalmente. En esa época se van a arreglar el cúlpito, van a hacer la pila bautismal tan impresionante que tienen en su batisterio. Y van a hacer unos arreglos generales al edificio. Pero sin duda hay elementos que nos retrotraen a tiempos bastante anteriores. La iglesia esta, como veis, es una iglesia muy original. Tiene una estructura que difícilmente vamos a ver repetida en otro lugar. A los espacios de la nave central, que van variando en dos tramos de distintos anchos, le vamos a añadir un así de que es absolutamente original con un retablo también impresionante del siglo XVIII, según nos apuntan los autores, que van a enmarcar todo lo que es el pantocrator del ideario local. Este retablo además está acompañado por unas pinturas que vamos a encontrar en los espacios que la madera nos va a dejar a la vista. Unas pinturas también muy antiguas con ornamentos vegetales que la verdad son preciosos. Otro detalle interesante de la iglesia son los cuadros que adornan las paredes. Hay dos lezos impresionantes, sobre todo uno de la Virgen del Puerto, muy antiguo, que está donado por un señor acordándose seguramente de la Virgen del Puerto de Plasencia y que de alguna manera repite ese esquema aquí en Puerto de Santa Cruz. Es una Virgen de Leche con el niño amomantando, de las pocas que vamos a encontrar no solo en Extremadura, sino en cualquier parte de la cristiandad. Los elementos más interesantes desde el punto de vista artístico que tiene esta iglesia en piedra van a ser el púlpito y la pila bótis más. Ambos están datados en torno al siglo XVI, estilo gótico final, y son una virguería en el detalle, una virguería en su planteamiento y una osadía también en su construcción. Bueno, estamos en el batisterio de la iglesia de San Bartolomero. Como veis es un espacio muy cuidado. Es un espacio fuerte, es un espacio muy pensado para introducir a la gente en el mundo de la religión católica. Es una pieza impresionante, del siglo XVI, según nos comentan los autores, está bellamente decorada, como veis. También de estilo gótico final, hace juego con el púlpito que vamos a ver luego en la novel principal. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.